¡Esto es parte de nosotros, tus amigos! ¡Hermanos de sangre! Los recuerdos son como cuchillos que penetran en mi cabeza. Vine a olvidar mis recuerdos. ¡Borracho de mierda! Los fantasmas son lo jodido. Te quieren enloquecer. ¡Adiós! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Salí, salí! ¡Adiós! ¡Está matado! Hoy estoy aquí en este cuartucho de mierda. La suite presidencial. Por ahora, ¡salud, jóvenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!